El presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo enviaron este miércoles a través de la empresa nicaragüense de alimentos básicos Enabaz el primer cargamento de 8.700 paquetes alimentarios a familias de nueve municipios de la zona seca del país. Los paquetes contienen 10 libras de arroz, 10 libras de frijoles, 5 de maíz, 2 libras de sal y un litro de aceite. Dichos productos vendrán a complementar la dieta alimenticia de las familias más vulnerables de estos municipios. Autoridades de la Corte Suprema de Justicia llevaron a cabo el encuentro de mediadores escolares que tiene el objetivo de facilitar el diálogo en momentos de conflicto en los centros de estudios. En el programa fueron capacitados estudiantes, docentes y padres de familia de ocho colegios de Managua. Este 5 y 6 de septiembre en el departamento de Matagalpa se desarrollará la XIV Feria Nacional del Maíz, donde los visitantes podrán disfrutar de alegres actividades culturales, pero sobre todo de la riquísima gastronomía con sabor puramente matagalpino. La feria tendrá como escenario el malecón del Río Grande y forma parte de los esfuerzos del gobierno sandinista por promover la tradición y la cultura nacional, tomando como punto de partida el maíz, un elemento fundamental de la nicaraguanidad, al ser la base de prácticamente todos los platos típicos que se consumen en el país. El especialista Francisco Guerrero del INETER informó este miércoles que la onda tropical número 29 y la zona de convergencia intertropical generarán condiciones atmosféricas inestables en las próximas 24 horas. La zona de convergencia intertropical asociada con la onda tropical 29 generan celdas convectivas, o lo que otro mencionó una vez más, lo que llamamos nubes de tormentas, que estas desencadenan corrientes descendentes de aire y que estas corrientes descendentes de aire son las que provocan esos daños como tomar árbol y techos. Entonces, esos fenómenos que están asociados con el granizo como el que se menciona en la Trinidad, en el principio de la Trinidad, es producto de este tipo de nubes que son las únicas que producen este tipo de fenómenos. En el Pacífico, las lluvias se presentarán por la tarde con vientos fuertes, sobre todo en el occidente del país y en la zona norte. La temperatura para el día de hoy oscilará entre los 35 y 36 grados en el Pacífico, 25 y 26 grados en la zona norte. El arquitecto Marlon Torres, junto al presidente ejecutivo de la Federación Internacional de Sambo, Michal Buchal, anunciaron el arribo de las primeras delegaciones que participará en el Campeonato Panamericano de Sambo e iniciará a partir del próximo sábado 5 de septiembre. Esperamos que con el proceso de entrenamiento, con la colaboración que el entrenador ruso nos está brindando, podamos mejorar algunos de esos resultados, pero sobre todo, como bien señalaba Michelle, queremos que esta sea una nueva oferta para la afición nicaragüense, un nuevo deporte que los niños, los jóvenes, los adultos puedan disfrutar, ya sea como practicante, ya sea como aficionado. Yo considero que es una gran experiencia para los niños nicaragüenses, el poder estarse podiendo este tipo de bebé, y que incluso poder participar en el futuro en el país internacional, entonces con todos los países que están convirtiendo aquí, también considero que es la oportunidad de la experiencia más allá de este torneo más importante. En este torneo, el primero que se realiza en el continente americano, participarán 25 naciones, entre ellas Nicaragua.